¿Qué tal amigos de Alineado Tramadonajera? Como siempre hoy para mostrar un material en un Honda CR-V ¿Cuánta gente no tiene un Honda CR-V o Honda Civic y se quejan del desgaste existido en las llantas traseras? Y también le han dicho que este vehículo en la parte trasera no tiene ajuste Bueno, tenemos en nuestro taller de servicio un caso de esos Un vehículo que está desgastando las llantas por la parte interna y por la parte de afuera también Vamos a ver realmente aquí en la máquina de alineamiento Como los ángulos de camber de la llanta de la trasera izquierda Tiene una ligera inclinación por la parte de arriba Vamos a ver aquí que el ángulo de camber está en 1.95 Está fuera de la tolerancia del fabricante Él tiene que estar dentro de este margen para que él no tienda a gastar las llantas Pero también tenemos un problema en los ángulos de convergencia Como la llanta está metida por la parte de enfrente 4 milímetros Si hago una vista superior de esta llantita Vemos que la llanta está metida por el frente Por la parte de enfrente prácticamente 4 milímetros Igualmente tenemos un problemita en la llanta de la trasera izquierda Donde el ángulo de camber no está tan mal Está en amarillo Pero los ángulos de convergencia están también casi casi que en 4 milímetros Si hago una vista superior de esta llantita Vemos que la llanta está metida Entonces vamos a irnos para la parte trasera del automóvil Para poder mostrar donde tiene este vehículo el ajuste Y poder resolver este problema de desgaste excesivo en las llantas Bueno estamos aquí en la parte trasera del automóvil Y vamos a ver realmente donde tiene los ajustes Bueno este vehículo originalmente no tiene ajuste para lo que es la inclinación Entonces nuestro cliente le compró unos camber kits Estos camber kits son esenciales Son súper buenos porque nos permiten unas ondas que sufren mucho Por las inclinaciones pues volver a corregir esta parte Entonces eso es una muy buena opción Vamos a acercar la cámara acá Y vamos a ver realmente aquí Donde están los ajustes Aflojamos esta tuerca Aflojamos esta otra tuerca Giramos esta grande Y vamos a poder variar Este... Vamos a poder variar girando estos ajustes Variar la inclinación Sin embargo esto no es tan problemático ¿Verdad? Porque el carro ya trae ajustes Pero lo que quiero mostrarles ahora es realmente Donde tiene el ajuste este automóvil Para poder corregir la convergencia Y que las llantas no se estén degastando más por la parte externa Porque recordemos que si están cerradas Se va a gastar más que todo el borde externo Entonces este vehículo como podemos ver acá Tiene este pequeño ajuste Quitamos esta tuerca que está por acá Y vemos que este elemento que está por acá Que no es concéntrico Sino que esta parte es mucho más angosta Que esta otra parte que tenemos por acá Y dentro del carro Dentro de lo que es la parte de chasis del carro Vamos a poder observar un elemento que está por aquí Vamos a quitar esta pisita que está por acá Quitamos aquí Y vemos acá Lo que hemos conversado El orificio ovalado Al tener un orificio ovalado Si yo logro correr este tornillo para acá Con esta leva que podemos ver aquí Entonces yo voy a poder cambiar La posición de esta llanta Entonces ya la llanta me va a caer opositiva Si lo hago para acá Y si giro el tornillo para acá Se me apoya sobre esta pared Y lograremos corregir la posición de la llanta Haciéndola un poquitito más negativa Vamos a montar este elemento por acá Y vamos a empezar a girar esto Y vamos a ver realmente Cómo la llanta empieza a moverse Aquí giramos para acá Giramos para el otro lado Y vamos a poder ver Cómo la llanta tiende a moverse Y tiende a abrirse Vamos a ir a la máquina de alineamiento Para poder ver realmente Cómo están variando Los ángulos de convergencia En este caso Con solamente mover Esta excéntrica Que estamos moviendo Por aquí nosotros Ok aquí todos Estamos empezando a girar la excéntrica Aquí vamos a poder realmente ver Cómo ya La llanta empieza a corregirse Vemos que ya está en amarillo Que ya está en color verde Si lo seguimos haciendo Lo vamos a hacer Más negativo Poco a poco Pero tenemos que dejarlo En la tolerancia Del fabricante Porque si no Nos va a quedar más abierto Entonces la llanta va a tender A desgastarse Más bien por la parte externa Ese es el ajuste Esa es la tolerancia Que pide el fabricante Después de haber hecho esto Entonces ahora que sigue Pues igualmente Corregir la llanta Del otro lado Para que las dos llantas Nos queden Lo más paralelas posibles Y también corregir Los ángulos de inclinación Que lo hacemos En los camper kits Que nuestro cliente Le instaló al automóvil Entonces si está teniendo problemas Con su onda Y le han dicho Que el vehículo No tiene ajuste ¿Qué tiene que hacerle Que llevarle un banco de visión? Pues no crean En lo que nosotros les decimos Deme la oportunidad De poder servirle Deme la oportunidad De poder diagnosticarle Su automóvil Y eliminarle de una vez por todas El desgaste excesivo A las llantas De su onda CRV De su onda CIVI De su onda ACOR Todo este tipo de ondas Pues en la parte trasera Tienen muchos problemas A nivel de desgaste En las llantas Alinear otro modo Un taller especializado En alineación automotriz Donde le resolvemos a ustedes El desgaste excesivo En las llantas Las desviaciones a los lados Cuando le soltamos el volante El volante descentrado Cuando conducimos En línea recta Los problemas de vibración A ciertas velocidades Los problemas en la revisión Técnica vehicular Alinear otro Amadonájera Estamos ubicados En Villa Dayarco 25 metros al este De Pazoca Pueden ubicarlos en Waze Como alinear otro Amadonájera Pueden llamarnos Al 89-930-0457 Para agendar su cita También a la otra vez De la página de Facebook Tenemos un botón reservar Donde usted también Ahí puede hacer su cita Puede enviarnos Un mensajito por WhatsApp Al 89-930-0459 Como podemos ver Hay muchas maneras De poder agendar su cita Pero una sola manera De poder resolver El problema de su automóvil Alinear otro Amadonájera Porque hay un especialista Para cada servicio Nos vemos próximamente Con más material Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!